Hola queridos amigos, somos el Grupo Cali Este 8 de diciembre, Grupo Cali va a estar tocando en vivo porque nos unimos a la campaña de 11 por todos Puedes dejar tu donación en la Sala Mayo Hay muchas escuelas, ONG y hospitales donde se están esperando Porque ayudar, porque ayudar hace bien Y este 8 de diciembre te esperamos en Sala Mayo para vivir una noche espléndida e inolvidable con toda la solidaridad de la gente Porque ayudar hace bien Hola gente, nosotros somos Roomies Y vamos a estar tocando este 8 de diciembre en el 11 por todo Lo esperamos desde temprano en Sala Mayo Trae tu donación, porque ayudar hace bien